¡Come on! ¡Sí! ¡Es el nuevo taquillero y triunfador! ¡Creador de su propio estilo! ¡Aquí está! ¡Juguito del amor! ¡Y Pranaroni! ¡La tupla más caramera! Estoy triste otra vez, sabiendo que ya no estás Estoy triste otra vez, sabiendo que ya no estás Porque soy borracho, porque soy perdido Por eso te marchaste ¡Salud, salud! Porque soy borracho, porque soy perdido Por eso te alejaste ¡Fue tu decisión alejarte de mí! ¿Por qué ando tomando de cantina en cantina? ¿Por qué dices que soy un borracho? Por eso te alejaste ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Salud, salud! ¡Fragaroni! Pero yo te juro Lucharé yo por ti Pero yo te juro Lucharé yo por ti Y no me hagas llorar Y no me hagas sufrir Por eso vuelve a mí Por eso vuelve a mí Y no me hagas llorar Y no me hagas sufrir Por eso vuelve a mí ¡Ahora, tío! Borracho, borracho, te buscaré Borracho en las cantinas Vuelve, vuelve, vuelve Te necesito Sin ti mi vida no es vida ¡Vuelve! Borracho, borracho, te buscaré Borracho en las cantinas Vuelve, vuelve Te necesito Sin ti mi vida es triste ¡Dale con platas, dale con ganas! Que bailen las mujeres Bonitas, bellas ¡Añan, ñan! ¡Visqui, bisquilla, buen pincha! ¡Con brasa, con brasa! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Que siga la jarana! ¡Salud! Benito Tomaya Y Víctor Castellano ¡Esa vueltecita! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Baila Rosario Palma! ¡Viva! ¡Y dónde están los chaleños! ¡Viva de los dos días arriba! Paso izquierdo, semigadito ¡Salud Perú!